¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. De acuerdo a medios en España, la UEFA analiza si el partido de vuelta de la Champions entre el Barcelona y el Napoli se juega en el Camp Nou, esto ante los rebrotes de coronavirus en Cataluña. La Juventus podría rescindir el contrato de Gonzalo Higuaín para así dejar de pagar el alto sueldo del Pipita. Misma situación con Sammy Kedira, el futuro de ambos se decidirá después de la Champions, dice TutuSport. Aunque lo que realmente quiere es ir a la Premier, Mundo Deportivo dice que Felipe Coutinho volvería con gusto al Barcelona en caso de no encontrar equipo en Inglaterra. Sabemos que es un partido importante y que tenemos que ganar. Yo me siento muy bien y vamos a preparar de la mejor manera el encuentro contra el Manchester City, dijo Karim Benzema, quien fue elegido como el mejor jugador de la temporada en la liga por una marca cervecera. En Inglaterra reportan un acuerdo entre el Bournemouth y el Manchester City por Nathan Ake. El City pagaría 43 millones para fichar al defensa holandés. El Borussia Dortmund anunció que Marco Reus estará de baja de manera indefinida, esto a causa de una tendinitis que lo tiene fuera de las canchas desde febrero. Kepa está resignado a no volver a jugar con el Chelsea, pues Willy Caballero será el titular en lo que los Blues fichan a otro arquero. El futuro de Kepa estaría fuera del equipo. Jan Oblak fuera del Atlético de Madrid. Le quieren los equipos más grandes del mundo, pero él no lo necesita porque ya está en el Atleti, dijo Ángel Correa, delantero colchonero. La Juventus presentó oficialmente los jerseys que utilizará como local la próxima temporada. Kai Havertz no dejará al Bayern Leverkusen mientras el equipo siga vivo en la Europa League. Está escrito en piedra, dijo Rudi Feller, director deportivo del club. Zlatan es decisivo, feliz y puede quedarse, dijo Stefano Pioli, entrenador del Milan. Ibra negocia su permanencia por otra temporada más. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Lesley y nos vemos en el próximo video.